¿Este dinero es real o falso? Tiene una mancha Aguarden, veamos mejor Esperen, esto es dinero falso Así que lo trituramos Wow, nivel 2 Veamos si este dinero es real Para mí parece muy real Aguarden, tiene un dibujo Y dice LOL Increíble, LOL AR Es totalmente falso Largo de aquí Debo encontrar el dinero verdadero para ser rico Este luce bien Por favor, sé verdadero Por favor Oh chicos, esto luce bien Conseguí nuestro primer dólar real Uh, miren esa faja Toca y golpea con dinero Increíble Voy a golpearlo, ¿de acuerdo? Pow Hay una llave flotando Wow, ¿me dan más dinero con la llave? Vean esto En la zona verde Bang Nivel 4 ¿Debo esquivar las trituradoras? Esa es una No Oh, perdí mucho dinero Oh, pero esta piñata tiene dinero Y allí hay otra llave Ya tengo dos de tres Debemos ser extremadamente ricos en Money Buster Así que veremos qué puedo conseguir De esta piñata Vamos Conseguí 400 dólares Wow Ya tengo tres llaves Oh Escoge tres cofres Bien, ya soy rico Ahora debo introducir este dinero Oh En esta ranura Oh Es una trituradora La trituradora se ha extendido Aquí va Ahora giraré para conseguir más dinero Ya tengo 1600 dólares Oh 200 más Soy ese dinero Y debo cruzar la carretera Sincero Oh Aplastado Vaya Perdí esa faja de dinero Pero ahora sí llegaré Hasta el maletín Solo debo cruzar la vía saltando Wow Wow Pero solo puedo colectar Tres pilas de dinero Este es el último Vamos Adelante Oh Maletín lleno Mueve el balde Y atrapa dinero Oh Aguarden Se está cayendo el dinero Hay dinero por todos lados Oh Vamos a ser ricos Miren cuántos dólares Mi balde está lleno de dinero Y sigo recogiendo Este fue un gran nivel Ahora vamos al nivel 11 Lanza dinero falso a la trituradora Y yoink ¿Qué fue eso? Esto es difícil Aguarden Debo lanzarlo así Yoink Oh Mejor Oh Y ahora se mueve ¿En serio? No Me hizo fallar Bien Aquí vamos Así Bien Se movió justo a tiempo Casi cae fuera Y adelante Allí está 3 de 3 Bien ¿Cuánto dinero tenemos ya? Más de 2 mil dólares Toma el dinero Y sal de allí Oh Bien Haré clic en esta llave Pero creo que hay otra afuera Creo que iré a tomarla Saldré por aquí La tomaremos Abrimos la puerta Y nos largamos Jejeje Nivel 12 completado Arrastra hasta tener el precio adecuado Oh ¿Puedo tener un diamante? Bien Bien Pero primero quiero mis cofres ¿De acuerdo? Por ahora tiene un valor de 190 dólares Inserto un billete de 100 Luego uno de 50 Vamos Entra Entra allí Muy bien Y ahora dos de 20 Que suman 190 Oh Cielos Tengo un diamante ¿Pero a dónde se ha ido? Pune al dinero del mismo color Otra llave Muchas gracias Oh no Pero no lo vi Estaba distraído Bien 50 dólares y 50 Muy bien Conseguimos el primero 200 y Conseguí todo ¿Mil dólares? ¿Me darán mil dólares? Pero no me los han dado Lanza dinero falso Pero el verde es muy pequeño Adelante ¿Acaso lo conseguí al primer intento? ¿Es en serio? Y hay otra ruleta Vamos Oh solo 100 Vamos viejo Quería conseguir mucho más Nivel 16 Quemaremos dinero falso Adelante ¿Lo volví a hacer? Chicos ¿Acaso soy un hacker? O algo por el estilo Soy muy bueno Y me dieron más llaves Tenemos más de 3000 dólares Aunque quemé un montón de dinero Haz que el dinero verde caiga al maletín Está allá arriba Subiré esa palanca Y se desplazó al otro lado Bien Tomaré la llave Saco este alfiler Y va directo al maletín Ordena el dinero dentro del maletín Tengo un dólar grande Así que irá en la parte superior izquierda Luego tenemos uno más pequeño Muy bien Aquí hay otro pequeño Y aquí hay un dólar bebé Vean esto Es pequeño Es muy pequeño Oh pero allá va Nivel 19 completado Vamos al 20 Encuentra las diferencias entre el verdadero y el falso Este es un dólar falso Bien Una diferencia Y una llave Gracias Hay un montón de cofres Pero quiero encontrar las diferencias Vean Aquí hay 50 Pero eso no son 50 dólares Y hay una barra en la parte de abajo Oh chicos ¿Ustedes las encontraron todas? Aquí hay una brecha Oh cielos No lo había visto Y miren esto aquí arriba Wow Eran un montón de diferencias Bien nivel 20 completado Y esto es una buena racha Picar en el momento adecuado Se acerca un dólar Y debo cortar en el momento adecuado Adelante Uh Uh Hola Esto se siente muy bien Bien No fue perfecto Pero ya está la primera pila de dinero Haremos mucho dinero aquí chicos Haremos mucho dinero Estamos literalmente haciendo dinero Oh Pero ese cayó al abismo Creo que lo cortamos un poco tarde Pero seguimos haciendo dinero Esto no está permitido ¿No es así? Pero mi maletín quedará completamente lleno de dinero Son los últimos Vamos No lo arruines ahora Faltan 2 dólares Oh Si Ni siquiera tuve que cortar ese último ¿Qué fue eso? Nivel completado Arrastra y fusiona el dinero Necesito 3 pilas de 32 Fusionaré estos Si Luego fusionaré 2 con 2 4 con 4 8 con 8 Y luego Oh Y así consigo un 32 Oh Ya veo Bien Ahora lo haremos más rápido ¿Es posible? Aquí vamos Fusión súper rápida chicos Oh sí El segundo lote Así que hay 32 dólares en cada lote Aguarden Pero aquí hay mucho más Aguarden No coincide ¿Y qué hago con estos? Parece que ha quedado dinero por fuera ¿Quién lo quiere? No No lo voy a regalar Oh Nivel 22 completado Agrupa las cosas por sección Allí está mi diamante Los diamantes van en la sección azul Las barras de oro van Por supuesto En la sección dorada Y el dinero púrpura en la sección rosa Wow Eso estuvo muy bien Nivel 23 completado Toca el dinero falso Debo tocar a este Deme en todo ese dinero Miren cuántos cofres Muy bien Este tiene impreso un demonio Así que de seguro es falso Oh ¿Y cuál de estos es falso? Estos tienen a un rey en el centro Oh Pero estas esquinas son diferentes ¿Pueden verlo? Este es falso ¿Son dólares de oro? Deben valer muchísimo dinero Veamos Este sujeto es el mismo Pero miren estas líneas Los otros no lo tienen Así que este es falso Pero el dólar azul Es el más valioso Este es muy fácil Miren estas estrellas Ahora dólares rojos Y este sujeto Tiene cara de nerd Es como si no quisiera Estar allí Hemos descubierto Todos chicos Nivel 24 completado Pon el dinero En la pila correcta ¿Qué? El púrpura vale mil El verde 50 Pero el azul vale 200 Entonces ¿Cuál es el dólar más valioso del mundo? ¿Acaso es el rojo? No Debe ser el púrpura Miren esa pila ¡Wow! Y ya tenemos 6 No Casi 6 mil dólares Vamos ¿Otra vez 100? ¿De veras? Plancha el dinero Y ponlo en la pila ¿Qué le ocurrió a tus dólares viejo? Cielos seguramente cayeron en la lavadora Pero aquí vamos Lo plancharemos rápidamente No hay problema ¿Sabían que en Europa El dinero es a prueba de agua? ¿No es impresionante? Pero el dólar americano No resiste mucho La pila ha crecido Nivel 27 completado Ahora Encuentra el dinero Y consérvalo Bien Está en este cofre ¿Cofre? Quise decir Maletín Aguarden ¿Por qué estoy pensando en cofres? Uy Me gané otra llave Vaya Esta era grande Bien chicos Ya tengo más de 7 mil dólares Nos estamos haciendo mega ricos Nivel 29 Este dólar es verdadero Me pregunto ¿Qué ocurrirá Si también pongo los dólares falsos? ¿Menos 10? ¿Qué? ¿Perdieron 10 dólares? Vaya Esa no era mi intención ¿Saben? Nivel 30 Es más difícil Vaya Ahora es mucho más rápido Y también es mucho más dinero Esto es fantástico Me gusta este nivel Todo directo al balde Miren cuánto dinero Nivel 30 Completado Boom Perfecto Pon el dinero en la pila correcta Aguarden Hay una pila dorada Que vale 100 Pero la roja Vale 500 Tenía razón Los billetes púrpura Son los billetes Más caros De El mundo ¿Cierto? Wow Golpea la piñata ¿Conseguiré más dinero esta vez? Te llamaré la piñata Peter Y Peter Más te vale que me des Mucho dinero ¿Me oyes? Oh sí Wow ¿Podía seguir golpeando? Chicos Quisiera hackear el juego Para conseguir más dinero Bien Otro cofre del tesoro ¡Vean! Ve allá Otra vez la ruleta ¡Oh! 500 dólares ¿Qué? Ese era el premio máximo Y ahora hay más carreteras ¡Hola! Eso es injusto ¿De veras? ¿Me aplastaron en la última? Debo seguir saltando Porque esta vez haré más dinero Quiero conseguir 10.000 dólares Es una bonita cifra Ahora tenemos 8.800 ¡Uh! Buscaré la llave azul Tomaré la verdadera ¡Busca el dinero! ¡Por supuesto! Y nos largamos Busca el dinero del mismo color Son muchos más que la última vez Bien Ese era el de 200 Bien Ese era el de 1.000 Aquí están los de 200 Sí Aquí están los de 100 Sí Y aquí están los de 1.000 Yep, 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 yep Y lo tenemos 9.000 Dolaritos Chicos Y ahora a usar la trituradora ¡Ah! ¿Cuántos cofres del tesoro? ¿Qué? ¿Ahora tengo 1.000? No lo creo Pero nos falta poco Ya casi ¡Yoink! ¡Hey! 50 dólares más Muchas gracias ¡Yoink! Y otro más ¡Perfecto! Solo falta uno Y llegaremos a 10.000 dólares ¿Lo logramos? ¡Oh! ¡Miren todo! ¡Ese dinero, chicos! Ahora vean los videos en pantalla ¡Allá nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!